En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, Ustedes serán libres? Jesús les contestó, En verdad, en verdad les digo, El que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad, la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, Nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús le replicó, Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos de luz en mi sendero. Saludos, seguidores de la palabra de Dios, fieles al canal Semillita del Torito, que se encuentran en este momento, en casa, en la cocina, en el campo, como este campo que ustedes ven. Allá ordeñando, los que están ordeñando, saludo especial para todos los campesinos, que con amor y con cariño labran la tierra, que hacen el trabajo diario de madrugada. A todos los que están de viaje, los que se encuentran ya, en este instante, preparados para la escucha de la palabra de Dios. Que el Señor les conceda a cada uno de ustedes lo que su buen corazón desea. Hoy compartimos el Evangelio acompañado de nuestro sobrino Jonás. Hola, hola. Un saludo a la distancia, queridos hermanos, que nos están viendo a través de su canal de evangelización, Semillita del Torito. Y también el apoyo incondicionable de mi querida esposa Rosita. Hola, hermanos. Sí, feliz y contento en este hermoso día que Dios nos regala para regar la semilla, que es la palabra de Dios. Y con ustedes, José Toro. Bien, ustedes ayer, los que han estado pendientes del mensaje, recordábamos que Jesús le hablaba a los fariseos, a los judíos. ¿Y cómo terminaba ayer el Evangelio? Y vamos a retomarlo. Ya terminaba en el versículo 30. Juan 8, 30, si lo puede tomar. ¿Cómo culminaba el Evangelio de ayer, 30? Esto es lo que decía Jesús. Y muchos creyeron en Él. Oh, bendito sea Dios. Partamos de ahí. Muchos creyeron en Él. Lamentablemente no dice que todos. Pero que muchos creyeron en Él. Pues bien, hoy es la continuidad de ese santo y hermoso Evangelio. Para ustedes y nosotros, que somos creyentes, por supuesto. Para los que se dicen también que son creyentes, por supuesto. Pero el Señor va a dar una palabra clave y es con la que nosotros vamos a reforzar el Evangelio de hoy. Y vamos a tomar parte de esta enseñanza. Vamos a ir. Versículo 31. Recuerde, los que habían creído, ¿no? Versículos 31 y 32. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿Se da cuenta? Para ustedes y nosotros. Los que creemos, decimos creer en Cristo Jesús. Pero tenemos un detalle. Que nosotros fácilmente decimos querer. Pero el Señor nos viene a resaltar una palabra. Ponme acá. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. ¿Me escucharon? Otra vez. Ustedes serán verdaderos discípulos míos. Pues nosotros decimos creer en Cristo. Claro que sí. Hay otros que también dicen creer en Cristo. Es decir, el Señor dice, ustedes serán verdaderos. ¿Por qué? Porque es que hay unos que son falsos. Así es. Ustedes serán verdaderos seguidores míos. Y vamos a descubrir cuáles son esos verdaderos seguidores de Jesús. Nosotros somos cristianos. Por eso decimos que seguimos a Cristo, ¿verdad? Pues presten atención. Aquí está la clave. Dale. Si perseveran en mi palabra. Otra vez. Si perseveran en mi palabra. Ahí está el detalle. Perseverar en la palabra del Señor. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. Dice el Señor. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran, si son constantes, si no cambian, si no se desvían de mi santa palabra. Ah, bueno, entonces es cuestión de analizar, es cuestión de pensar, reflexionar y ver. ¿Qué me dice la Sagrada Escritura? Porque me dice, perseveran. Si perseveran en ella, serán verdaderos discípulos míos. Pero además, al perseverar en la palabra de Dios, a ser constante en ella, a dejarnos iluminar por ella, que es lámpara en nuestros pasos, luz en nuestros senderos, seremos verdaderos discípulos de Cristo. Pero además, escuchen. Entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Ah, al perseverar, a ser constante en la palabra de Dios, ¿qué rosa? Conocerán la verdad. Conoceremos la verdad. Y al conocer la verdad. Los hará libres. Ella nos hará libres. Oh, qué maravilla. Entonces decimos, bueno, sí, soy cristiano, digo ser creyente en Cristo, pero me cuesta, me cuesta perseverar en la palabra de Dios. Ella es verdad. Pero cuando me dice la verdad con la palabra de Dios, y lo dice San Pablo en sus diferentes cartas, que no sean injustos, no sean mentirosos, que no se enojen, que todos digan la verdad a su hermano, que no se griten, que no sean homosexuales, que no sean afeminados, que no sean adultos, los fornicarios, idólatras, y para ustedes contar, entonces yo me encuentro con esa verdad en la Sagrada Escritura y la rechazo. No persevero en ella. Entonces no seremos verdadero discípulo de Dios. Al rechazar la palabra de Dios, al protestar con la verdad, en contra de la verdad que es Cristo, no estoy siendo verdadero discípulo de Cristo. Pero entonces saldrá mucho, como narra hoy el Evangelio, de que nosotros somos hijos de Abraham y nos atamos de decir que sí somos hijos de Abraham porque venimos de allí. Pero, ¿qué dice el Señor? A ver, versículo 39. ¿Qué dice el Señor? Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. ¡Ah! Nuestro padre es Abraham. ¿Y ustedes saben quién fue Abraham? Padre, nuestro padre, en la fe. Si realmente fuéramos hijos de Abraham, o estos judíos fueran hijos de Abraham, obedecerían el mandato de Dios, porque eso fue lo que hizo Abraham, obedecer. Nunca se reveló. ¿Otra vez? Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad. Viene alguien y ese es el hijo de Dios. Viene alguien y les dice la verdad. No cambien la doctrina. Manténgase en la sana doctrina. No hay otro evangelio. Solo es que hay hombres que andan dándole vuelta al evangelio, creando entre ustedes confusiones y divisiones. Pero apártense de ellos. ¿Y qué hacen la gente que no crea en Cristo? Pues siguen con ellos. Cuando Cristo les dice, apártense de ellos. No han perseverado en la verdad. Se han extraviado. Pertenecían a la verdad, ciertamente. Porque fueron adoctrinados en la doctrina que tiene más de dos mil años, la de Cristo. Pero llegó a alguien y le confundió su mente. Le invadió esa poca y firme y débil fe que tenía. Y se la hizo desaparecer en Cristo Jesús. Y de ahí empezaron a creerle a lo que decía el hombre, lo que decía la mujer. Se apartaron de la verdad. ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no obedecen? Serán verdaderos, discípulos míos, si permanece. Si no se cambia. Si están ahí, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo, léalo, el 14. San Pablo dice, ¿Conoces las sagradas escrituras desde cuándo? ¿Desde cuándo? Escuchen, 2 Timoteo 3, 14 y 15. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro. Permanece en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le dice Pablo a Timoteo y no lo dice hoy tú. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido. Quédate, quédate, persevera. Lo que aprendiste de la sana doctrina, siga. Y de lo que estás seguro. Y de lo que estás seguro. Sabiendo de quiénes lo recibiste. A ver, sabiendo de quiénes lo recibiste. De mis abuelos, de mi mamá, de mis hermanos, de mis tíos. ¿Por qué cambian eso? Serán verdaderos discípulos míos si perseveran en ellas. San Pablo le dice, tú, en cambio, quédate con eso. Siga. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo, verdaderos discípulos, la fe en Cristo. ¿Y por qué se la han dejado robar? Triste. Entonces, dice, repite otra vez el 39. Ustedes son, se dicen ser hijos de Abraham. Si hubiesen sido hijos de Abraham. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad. La verdad que he aprendido de Dios. La verdad que he aprendido de Dios, dice el maestro. ¿Y qué pasa? Y ustedes quieren matarme. Uy, ¿por qué quieren matarme? Vamos a ver, dale. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús le replicó, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí. Porque yo he salido de Dios. Creerían en su palabra. Se mantendría firme en su palabra. Pero atención. Porque yo he salido de Dios para venir hasta aquí. Recuerda ustedes, entonces cuando el Señor les dice, ustedes quieren matarme por decirles la verdad. Ustedes continúan leyendo y se darán de cuenta que se van a encontrar con el padre de la mentira. Han querido matar la verdad. Y muchos han querido matar la verdad. Por eso no han permanecido firmes en la palabra. Pablo le escribe al pueblo romano en el capítulo 6, versículo 17, que no debemos de hacernos esclavos del pecado. Cuando caemos en el pecado, cuando desobedecemos la palabra de Dios. Es decir, cuando rechazamos la verdad. Ahí caemos en el pecado. Y nos formamos esclavos de ellos. Que nos lleva a la muerte. Lo va a decir San Pablo. ¿Recuerda? Una frase que compartía del pecado. El pecado es como una tarjeta de crédito. Disfruta ahora. Goza. Disfruta. Parrandea. Haga lo que quieras ahora. Y pagarás después. Es el pecado. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque decía la verdad. ¿Por qué muchos han rechazado la verdad? Porque no quieren obedecer a Jesús. Por ende, se han dejado llevar por el pecado. Escucha como San Pablo le dice al pueblo de Roma 6, 17 y en adelante. Así pues. Demos gracias a Dios. Porque antes tenían como dueño el pecado. Antes. Antes. Cristo viene a salvar al mundo. Pero quiere que permanezcamos en la verdad para que nos apartemos del pecado. Muchos estamos rechazando esa verdad. Y todavía estamos en el pecado. Pero dice San Pablo otra vez. Pone acá. Así pues. Demos gracias a Dios. Porque antes tenían como dueño el pecado. Antes. Agradezcamos a Dios porque ha mandado a su Hijo para la redención del mundo. Antes teníamos que. Como dueño. Como dueño. Fíjese usted eso. Como dueño. Al pecado. Al pecado. Siga. Pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado y liberados del pecado. Se hicieron esclavos del camino de la justicia. Maravilloso. Maravilloso. ¿Ustedes escucharon? Yo sé que fue muy rápido. Pero se lo vamos a leer otra vez. Después del pecado. Han obedecido. Maravilloso. Léalo. Han obedecido. ¿Se dan de cuenta? Si ustedes serán verdaderos discípulos míos. Si perseveran en mi palabra. Conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Han obedecido. De todo corazón a esa doctrina. De todo corazón a la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. Hay de aquellos que se han salido de la doctrina sana de Cristo. Siga. A la cual se han entregado y liberados del pecado. Se hicieron esclavos del camino de la justicia. Eso sí. Que no seamos esclavos del dueño del pecado. Sino esclavos del camino de la justicia. ¿Ven que uso figuras muy humanas? Pues tal vez les cueste entender. Hubo un tiempo que llevaron una vida desordenada. Y claro. Y hoy aún todavía. ¿Por qué? Porque no queremos acercarnos a las Sagradas Escrituras para conocer la verdad. Una vida desordenada. Fíjese el mundo cómo está tan entregado a la prostitución. A las drogas. Al vicio. Al placer. A la lujuria. Desordenada. Una vida totalmente desordenada. Repítelo otra vez. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada. E hicieron sus cuerpos esclavos de la impureza y del desorden. Hicieron de su cuerpo. De su cuerpo. Y voy a lanzar un mensaje bíblico. Para aquellos que aprovechan su cuerpo. Para llevar una vida desordenada. Que no quieren aceptar la verdad de Cristo. Entregándose al dueño del pecado. Levítico 19.28 Por favor, amados hermanos. Si ustedes quieren ser verdaderos discípulos de Cristo. Perseveren en la palabra de Dios. Ahí van a descubrir la verdad. Y ella los hará libres. Si no. Permanecerán. Siendo esclavos del pecado. Una vida desordenada. Utilizando su cuerpo. ¿De qué manera? Vamos a oírlo de esta manera. Levítico 19.28 No se hagan cortes en su cuerpo. Por los muertos. No lleven inscripciones o tatuajes en su cuerpo. Yo soy Yahvé. Lo dice Dios. No lleven tatuajes en su cuerpo. Una vida desordenada. Y qué tristeza. Al ver tantos hermanos que se han marcado. Haciendo ese tatuaje. Cuando Dios dice. No lo hagan. No lo hagan. Si se da cuenta. Porque dice. Serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad. A través de las sagradas escrituras. Si permanecen en ellas. Harán libres. Ningún cristiano. Se marcaría. Ningún cristiano. Obedecería. A la palabra de Dios. A estudiarla. Y le diga. No se hagan tatuajes. Pero como no la conocemos. Si llevamos una vida desordenada. Ahí caemos. Somos dueños del pecado. Ahí mismo. Levítico 20.13. Desorden. Con su cuerpo. Levítico 20.13. Si un hombre se acuesta con un varón. Si un hombre siendo varón. Siendo hombre. O se dice ser hombre. ¿Se qué? Se acuesta con un varón. Tiene. Amabilidad. Amor. Amor del mundo. Y se acuesta con otro hombre. ¿Qué le pasa? Como se acuesta con una mujer. Ambos han cometido una infamia. Los dos morirán. Y serán responsables de su muerte. Los dos morirán. Si conociéramos. No caeríamos en ese desorden. Vuelva el desorden. ¿Dónde íbamos? Pero como no estudiamos las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo voy a conocer la verdad? Y me duele cuando me lo dicen. ¿Sí o no? Ja, ja, ja. Sí. Se enfadan cuando se le dice. No se marque que eso de la Biblia. Este. Está perdido. ¿Usted quién es usted? ¿Quién es usted? No se meta en mi vida. Mire, por favor. No caiga en eso que es abominación ante los ojos de Dios. Hombre con hombre. Mujer con mujer. No se meta en mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Sí. Dueños. Dueños del pecado. Del que es dueño del pecado. Están cayendo. Siga con lo que iba con San Pablo. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera para llegar a ser santos. Eso sí. Conviertan sus cuerpos. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera. En servidores. No de Satanás. Ya está bueno. Servidores de la justicia. Verdadera. Verdadera. Para llegar a ser santos. Maravilloso. Para llegar a ser santos. Claro que sí podemos. Vamos a hacer el esfuerzo. Siga. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de la justicia. Pero con todas esas cosas, de las que ahora se avergüenza, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Al final, este es el resultado. Al final está la muerte. Siga. Ahora. Ahora. En cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios. Es maravilloso. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, nos hacemos libres. Conoceremos la verdad. La verdad los hará libres. Y seremos, por supuesto, verdaderos discípulos de Cristo. ¿Otra vez? En cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia satisfacción. Y al final, está la vida eterna. ¿Trabajan para qué? Trabajan para su propia... Ah, perdón. Ah, sí, sí. Porque no me cuadraba. Santidad. Lo que nosotros anhelamos. La santidad. Escúchenlo otra vez. Trabajan para su propia santificación. Santidad. Para la santidad. Eso es lo que el Señor quiere a través de su santa palabra. Que creamos en Él. Que la fe nuestra sea en Él. No en los hombres. Para alcanzar la santidad. Y al final, está la vida eterna. Y al final, está la vida eterna. Pero hay que permanecer en la palabra de Dios. Si no, escuchen. ¿El pecado? El pecado. Paga un salario. Paga un salario. Y a los que les gusta en la práctica, escuchen cuál es el salario. Y es la muerte. Otra vez. El pecado paga un salario. Y es la muerte. ¿Qué más? La vida eterna. En cambio... La vida eterna. En cambio al... Cambio a lo que es el pecado que lleva a la muerte. Es el don de Dios. En Cristo Jesús. Nuestro Señor. Ahí está. Ahí está. Y San Pablo terminando. El mismo San Pablo. A Timoteo. Primero a Timoteo. Ustedes lo leen desde el 1. En la primera carta de Timoteo. Lo leen desde el 1. Para que se den cuenta. Cómo San Pablo le habla a Timoteo. Le aconseja a Timoteo. Que se debe permanecer en las palabras de Cristo. Como hemos compartido hoy. ¿Verdad? Perseverar en ella. No salirnos de ella. Viene a decirnos en el... Leal 7. Un momentico. Leal 7. Primera de Timoteo 1.7. 1.7. Dale. Dale. Ah, bueno. Ya veo. Pretendan ser maestros de la ley. Pretenden ser maestros de la ley. Cuando en realidad no entiendo lo que dicen. Ni de lo que hablan con tanta seguridad. ¿Quiénes son aquellos? Pues los que no perseveran en la palabra de Dios. Y van llevando un evangelio diferente al que Cristo ha dejado. Van en contra de la Eucaristía. Van en contra de la confesión. Van en contra de la iglesia de Cristo. Van en contra del bautismo para los niños. Van en contra de la jerarquía de la iglesia. Eso es. Sí. Eso es. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que tienen que ir para amanecer en fin. Porque eso ciertamente es un pecado. ¿Van oír? Dale. Ya sabemos que la ley es buena. Siempre que tengamos presente su finalidad. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley. Para los rebeldes, impíos y pecadores. Vamos a ver entonces aquí en esta lista de los rebeldes, los que rechazan la palabra de Dios, los impíos, los pecadores. Cuando no se acepta por un lado y por el otro cuando no se conoce de las Sagradas Escrituras. Escúchenme para que vean. Para los irreligiosos. Para los que no tienen religión. Van en contra de la religión. Y dicen que la religión, ellos creen solamente en Cristo. Para ellos no necesitan religión. Para los parricidas y asesinos. Para los parricidas, los que matan al papá, para los que matan a la mamá, para todos los que matan por allí. Para los libertinos, los que tienen... El desorden, libertinaje absoluto del mundo de hoy, del nuevo orden mundial. Para los libertinos, los que tienen relaciones homosexuales, los traficantes en seres humanos, los mentirosos y los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados. Habría que añadir todo. Y ustedes buscan en las cartas de Pablo como expresa. Uno por uno. Habría que añadir todos los demás pecados. Y atención, atención. Esto es no ser verdadero discípulo de Cristo. Aunque yo diga que soy cristiano. Y expulso demonios y hago de todo. Pero no soy verdadero discípulo de Cristo porque no persevero en la palabra de Dios para descubrir la verdad. Y ella me haría libre. Escúchenlo. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina. Eso. ¿Pecado? Los que van en contra de la sana doctrina. ¿Y por qué van en contra de la sana doctrina? Entonces Juan 8.44. Ahí es donde íbamos. Juan 8.44. Termina el 42. Pero el 44. ¿Por qué van en contra de la sana doctrina? Recuerda. Ustedes me quieren matar porque les digo la verdad. ¿Por qué van en contra de la sana doctrina? Escúchenlo. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles eran los malos deseos y qué era lo que era el diablo? Ha sido un homicida desde el principio. Ha matado. ¿Alguien ha matado? ¿A quién? Porque la verdad no está en él. Siga. Y no se ha mantenido en la verdad. Lo que dice es mentira. Ajá. Porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Ah, porque asesinó la verdad. No le gusta la verdad. Entonces, ¿se dan de cuenta ustedes que no es lo mismo ser católico a convertirse en protestante? Sí. Católico que no se forma, católico que se deforma. Sí. Fácilmente caemos en las trampas de Satanás. Y el Señor hoy nos invita más que nunca a perseverar en su santa palabra, en su sana doctrina. Le animamos con mucho amor, con mucho cariño, a seguir preparándonos para alcanzar la santidad y no morir en el pecado que lleva a la muerte. Sí, Rosita, nos despedimos. Sí, hay que perseverar en la verdad. Hoy este mensaje, que todos ustedes la reciban y la pongamos en práctica. Invitarle a que se suscriban a nuestro canal Semillita del Torito y que le den un me gusta, le den a la campanita y que compartan, compartan con todos sus contactos, con todos sus familiares, con todos sus compañeros de trabajo, con todas las personas del mundo entero. Recuerda que este es un canal de evangelización y nuestro lema es ayúdanos a ayudar. De esta manera también nos están ayudando a evangelizar a otras personas que nosotros no podamos llevar el evangelio. Donás. Así es, queridos hermanos, nos vamos con esa palabra que resaltó tanto en el evangelio, la verdad los hará libres. Y cuántas personas son esclavos de esa mentira. Esforzarnos para ser esos hijos, esos hijos de la luz y no esos hijos de las tinieblas. Porque el demonio, lo decía la Biblia, padre de toda mentira, no ciega, no ciega. Y por eso nos da cuando vayamos a leer la Biblia, no sé, se nos ponen hasta borrosos los ojos. Sí, se nos ponen hasta borrosos los ojos. ¿Por qué? Porque se nos ha colocado, pues a medida que pasa el tiempo y que no leemos la Biblia, no nos acordamos, no nos acordamos qué dice de ella. Por eso dice, releerás constantemente, porque si yo no leo constantemente la Biblia, se me olvida. Es lo mismo que yo hacer una exposición, ¿sí? Hacer una exposición. Hace un año me mandaba una exposición y yo no me acuerdo nada de lo que yo dije. ¿Por qué? Es muy fácil, porque yo no estuve constantemente repitiendo y recordando, ¿sí? Entonces nosotros no debemos cometer ese error de olvidar, de tirar al olvido la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien, tío? Que el Señor derrame su santa bendición sobre nosotros y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.